Es un trabajo, un proyecto de reforestación cantonal que se viene desarrollando en diversos sectores del cantón Puerto López tanto con las comunidades y también en la parte urbana de las diversas cabezaras cantonal y parroquial en este sentido Es un trabajo que se lo hace articulado con el gobierno provincial de Manaví se lo hace también con, en este caso con el GAC parroquial de Machalilla y en este caso también hoy estamos interviniendo en el recinto San Isidro con la asociación agropecuaria del recinto San Isidro Entonces es un trabajo que lo mismo haciendo, se están sembrando plantas forestales de la zona y también vamos a intervenir con plantas ornamentales también para mejorar también el entorno de este sector ¿Cómo es un proyecto compartido? ¿Qué le compete en este caso al municipio, al consejo provincial, a la comunidad? Bueno, decía anteriormente que son procesos que se vienen dando, incluso está establecido a través de convenios a nivel interinstitucional que hay que seguirlo desarrollando, en este sentido también la junta parroquial que se está insertando que es digno de apludir y también la comunidad también de una manera participativa como decía anteriormente son procesos sostenidos que se vienen dando y el objetivo es seguir fortaleciendo estos espacios con la participación activa de la comunidad